Ramón Muchacho, candidato a la Alcaldía del municipio de Chacao, encabezó la recolección de firmas para la Ley de Misiones para Todos por Igual en el sector El Pedregal de esa jurisdicción. Hoy estamos aquí, en primer lugar, recogiendo firmas para la Ley de Misiones que vamos a presentar con apoyo popular el próximo 3 de mayo ante la Asamblea Nacional. Una ley que busca hacer que las misiones sean institucionalizadas, que tengan carácter permanente, universal, que sean accesibles para todos los venezolanos independientemente del color de su camisa. El Comando Tricolor realizó este sábado una jornada médica en todo el país.